Podemos hacer... Podemos hacer esto, podemos... Hacer esto... ¡Ibai! ¡Qué locura! No sé qué quería hacer, pero bueno... Si le da tiempo... No sé qué quería hacer... Está muerto... Está muerto... Es la última partida, eh... Que no lo he dicho... Muy buenas chavales, aquí Akon y os doy la bienvenida a un nuevo video de Hearthstone en español... Hoy os traigo un deck para salvaje que es un handluk y además es un brujo par porque todas las cartas que llevamos todas son de coste par y así podemos utilizar esta legendaria que estáis viendo, Gen Green Gris, que lo que hace es reducir el coste de tu poder de héroe en uno. Es una carta que es inicial, de esas que se activan a principios de partida y que no hace falta que la tengas en la mano. O sea, en el mulligan si te sale, la metes para adentro y aprovechas para sacar otra mejor o que te vaya mejor. Aprovechamos esta cartita, esta legendaria, ¿para qué? Para reducir el coste en uno, el poder de héroe y ciclar muchísimo el mazo. No llevamos ninguna carta para poder ciclar. Y aquí lo que nos interesa es ciclar el mazo constantemente y llenar tu mano constantemente de cartas, sin quemar ninguna, lógicamente. No podemos quemar porque entonces hay un problema. Tenemos que llenar el mazo porque todas las cartas que tenemos van en relación a las cartas que tengamos en la mano. Y unas nos sirven pues para curarnos, como podría ser la panadera, la hornera de pan, que restaura a tu héroe la salud equivalente al número de cartas de tu mano. Luego tenemos también a Neterón, que cuesta un cristal si tu mano está llena, es un 8-6, por coste 1, es una barbaridad. Y luego pues el gigante montés, los dos gigantes llevamos, gigante montés y gigante fundido, que también pues el gigante montés va en relación a las cartas que tengas en la mano. Y el gigante fundido va en relación a los puntos de daño que hayas recibido. Entonces todo esto podemos llegar a tenerlo por coste 1, coste 0 incluso. Y con la maestra de campos de batalla pues darles viento furioso y chao. El código del mazo lo tienes como siempre abajo en la descripción. Lo puedes coger, copiar, pegar, jugar, practicar y hacer lo que tú quieras. Y ya está, y solamente me queda recordarte pues eso, que no te dediques solamente a coger el código y a copiarlo para jugarlo tú por tu manera. Porque aunque sea fácil de conducir y yo te explico un poquito lo que es la base de este mazo, tienes que ver las partidas. Te recomiendo que veas las partidas. Si no las ves, pues te van a salir bastantes dudas. Y ahí ya no me meto. Si tienes dudas y después no te salen las partidas como te tienen que salir, me dirás. Acón, este mazo que te decías que era tan bestia, tan brutal, este mazo no sirve. Claro que hijo mío, si no he visto las partidas, estaré dedicado solamente a coger el código y a jugarlo. Pero, pues claro, que no sirve. Tienes que ver las partidas, así que siéntate tranquilamente, cógete tus palomitas, tu Coca-Cola, tu Coca-Cola, tu lo que quieras. Y tranquilamente te ves tus tres partiditas. Y bueno, si al final del video ves que tienes alguna duda, pues entonces escribes por Twitch o me pillas en Twitch en directo. Y me preguntas lo que tú quieras, que yo te voy a responder sin ningún problema. Dicho esto, también te tengo que recordar que ahí abajo tienes el botón de YouTube de suscribirte para seguir este canal, para seguirme a mí. Sobre todo, ya hoy, porque mañana se resetean los rangos y necesitas contenido nuevo. Y yo te traigo contenido nuevo todos los días. Para que al final de mes tengas tus recompensas. Yo estoy en Leyenda desde el día 2 y tendré mis recompensas de Leyenda y tú no sé en qué rango estás, pero también me lo puedes comentar en los comentarios. Aparte de suscribirte, también me puedes escribir lo que quieras en los comentarios. Y no te olvides de las campanitas. Es muy importante para que YouTube te avise que he subido un nuevo contenido. Que normalmente es a diario, pero bueno, hay días que me tomo de descanso. Así que, por lo que sea, ahí tienes las campanitas para que YouTube te avise. No me lío más. Vamos a ver las tres partiditas de hoy. Vamos a ver las tres partiditas con este brujo Parhanluk. Porque son los dos arquetipos. Y a ver qué tal. A ver qué tal se nos da. Let's go. Venga, brujo contra sacerdote. Aprovecha el mulligan, que siempre lo digo en todas las partidas. Porque aquí es donde no vas a perderte nada. Aprovecha a decirme cualquier cosita sobre el vídeo que te estoy enseñando. Sobre el mazo que te estoy enseñando. Sobre la clase que te estoy enseñando. Si te gusta el brujo, si no te gusta. Si tienes todas las cartas que te presento. Si te gusta salvaje, si no. Cualquier cosita que me ayude a conocerte. Y enfocar más el contenido que subo a ti. Para ayudarte, básicamente. Para traerte contenido que te ayude en algo. Bueno, de mulligan. No. De mulligan. Como es un brujo Hanluk. La cuestión es hacernos daño. Irnos curando y demás. Me voy a dejar todo esto. Y además, todo lo que tenemos. Casi todas las cartas que tenemos en el mazo. Son cartas que se reducen el coste o que nos ayudan de alguna manera a curarnos y demás según las cartas que tengamos en la mano. Por ejemplo, el gigante. Que cuesta un cristal menos por cada carta adicional que tengas en la mano. El otro gigante que cuesta un cristal menos por cada punto de daño que haya recibido el héroe. Aneterón, que cuesta un cristal si mi mano está llena. En fin. Todo está... Casi todas las cartas están relacionadas con las cartas que tengamos en la mano. Pues es un Hanluk. Tenemos el pacto del callejón oscuro. Que invoca un marido con estadísticas equivalentes al número de cartas de tu mano. Bueno, todas, todas, casi todas las cartas están relacionadas con el tema de... Con el tema de... De eso. De lo que tengamos en la mano. Tenemos nueve. De lo que tengamos en el pacto. Levantar muertos nos vamos a... O sea, el pacto levantar muertos lo vamos a utilizar para cuando haya muerto... Pues eso, un gigante o algo así. A ver. Destruí. Podemos tirar a Aneterón ahora mismo, eh. Podemos tirar... ¡Esto te hará cosquillas! Y... Bueno... ¡Saludos! ¡Camarada Humano! A ver. Creo que... Podemos hacer... Podemos hacer esto. Podemos... Hacer esto. ¡Ibai! ¡Qué locura! Mañana se resetean los rangos. Bueno... Eh... Si estás viendo el video y si ves el video y... Mañana se resetean los rangos... Mañana se resetean los rangos. Si lo ves el año que viene... No sé. Pero si ves el video hoy... Eh... Mañana se resetean los rangos. Que mañana es día uno. Y... Y... Y volveremos todos a cero. Yo estoy en Leyenda. Y no he rankeado más. Pues porque he tenido que subir contenido para todos vosotros. Y... Y entonces he estado... He estado subiendo contenido. Subí a Leyenda el día 2. El segundo día de mes. Y... Llegué con... Creo que 400... 400 y algo. De Leyenda. Y... Como no he podido rankear... No he rankeado aquello de decir... Mantener durante el... Todo el día... Todos los días... A 10, 12 partidas... Pues... Aquí estoy. Para 1982. Pero bueno... De... De todas maneras... Eh... Me llevaré unas buenas recompensas. Espero que... Tú también. Espero que tú también te lleves tus buenas recompensas. Eh... Bueno... Este brujito... Este brujito... Este brujito... Bueno... Este brujito... Esta del... Recombo... Budulador... Va bien... Calculando... Para los gigantes. Porque puedes ir limpiando... Con los gigantes... Y... Tirarse esto... Y vuelves a tener... Otro gigante... O algo parecido. así que me lo voy a dejar me lo voy a guardar para los gigantes en serio de que va este tío no sé qué quiere hacer no sé qué quiere hacer pero bueno si le da tiempo no sé qué quería hacer venga brujo contra sacerdote bueno mañana se resetean los rangos yo ahora que estoy en 4.998 que estoy tan alto porque no he podido rankear simplemente me he dedicado a hacer contenido para traértelo a buscar contenido y a traértelo desde el día 2 que subí a leyenda volveremos mañana volveremos todos al cobre nos darán nuestras recompensas y demás lo digo porque si no eres si no me ves normalmente que acabas de descubrir el vídeo y demás puedes puedes seguirme en el botón que pone ahí abajo de suscribirte para seguir el canal para verme y ver el contenido que te traigo nuevo cada día todos los días traigo contenido nuevo es buen momento para suscribirte ¿por qué? porque mañana resetean los rangos y vas a necesitar contenido para pues para eso para poder rankear y volver a tener tus buenas recompensas al final de mes y si no y si ya estás suscrito y si ya estás suscrito pues simplemente estar atento porque mañana empezaremos otra vez un nuevo mes y ya no subir contenido nuevo y demás lo que te quiero decir todo eso suponiendo que veas el vídeo hoy porque si ves el vídeo el año que viene seguramente no sé si será el momento de de resetear rangos o de o de que será según cuando veas el vídeo si lo ves hoy mañana se resetean los rangos bueno este es un sacerdote de los que tochan de los que tochan de los que tochan un esbirro para para luego hacer el OTK por ahí está por ahí está el vídeo para este me va a ir muy bien para este me va a ir muy bien el desenredador y ahora y ahora por ejemplo nos tendría que salir el hechizo de coste cero para sacar vamos a ir vamos a hacer el desenredador y si no limpia creo que está muerto son 16 está muerto está muerto está muerto es la última partida que no lo he dicho venga ahí tenéis un macito para final de mes que os puede ayudar mucho arranquear para el mes que viene porque ya lo que no hayáis hecho ya es casi imposible mañana se resetean los rangos como digo y seguramente pues pues ya no podrás hacer mucho más o sea que para el mes que viene de cara al mes que viene cogete el macito este y arranquear duro porque este brujo mata mucho ya lo habéis visto es muy fácil de conducir y si tenéis alguna duda ahí abajo en la descripción tenéis el canal de Twitch que es una vía y bueno creer ese canal precisamente para que tú me comentaras tus dudas en directo y que fuera mucho más fácil la interacción entre tú y yo y podamos charlar y resolver todas tus dudas en la descripción tienes el link para el canal de Twitch nada más no me queda nada más que decir échale una ojeada a las tres partidas que te traigo porque yo sé que hay mucha gente pues que se va saltando de partida en partida o que directamente se va abajo y coge el código sin ver las partidas ni nada entonces lógicamente pues luego pues tienes tus dudas si me va saltando las partidas y no las ves todas o vas abajo a los comentarios que tienes el código lo coges lo copias y lo pegas y te lias a jugar sin saber cómo se lleva este mazo pues allá tú tú sabrás pero ahí es cuando tienes un montón de dudas échale un ojito a las partidas hombre y después si tienes alguna cosita pues como te digo el canal de Twitch está disponible pues para todo eso ya no me queda nada más que decir más que nos vemos en el próximo vídeo aquí en este canal yo soy Acon y estoy encantadísimo de verte todos los días hasta luego chicos chao Chau chau ¡Suscríbete al canal!